¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Trampa. Avery se emperraba en que no pasará nadie. Mira dónde pisas. ¿Yo? ¿Eres tú quien lo ha pisado? Pues, mira dónde pisa. ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? De momento va bien. Yo me apartaría un poco. Sí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Bueno, ya sabemos qué provocó la explosión de antes. Sí, no me extraña que tantas partes del pasadizo se derrumbaran. Eh, Nate. He encontrado un atajo. ¿Cómo sabes que es un atajo? Intentaba ser optimista. Vale. Dios. Esta cámara de pie la decoró a Eagle. Más móviles humanos. Ah, mierda. Más momias. No explotéis, ¿vale? ¡Ah, Dios! ¿Qué es que hago un edificio? ¡Esperamos de Cristo! Respirar esto no puede ser. ¡Bien! Pero ojalá tuviera tapones para los... ¿Estoy gritando? Nate, cuidado. Sí. Y Avery se nos ha puesto egipcio. Pero esta momificación no fue... Ya sabes, voluntaria. ¡Viva tú! ¡Cuid方! ¡¿Lo queremos! ¡Ah! ¡Aiga! Bueno, retomamos el rastro Las huellas van por aquí Prepárate para pelear Siempre lo estoy Espera eso, ¿iba por mí? No, ¿quieres calmarte? Cálmate tú Supongo que no estaban prestando atención No hay rastro de Sam Elena, al suelo ¡Vente! ¡Viste a esto abajo! ¡Ve! ¡Gracias! 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 ¡Estaba así! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! Oye, parece que esto da la vuelta, ¿no? Eso parece. Dios, este era uno de los tipos de Avery. Los muertos no hablan. Parece que aquí hubo una pelea. Sí, los hombres de Tew contra los de Avery. ¿Perdona? ¿Hola? Un tipo de llave. ¿Qué es esa nota? Oh, vale. Es una nota de Tew a sus hombres. Podemos usar la llave para salir. Eso está bien. Hay unos símbolos atrás. Bueno, pues a buscar la cerratura. Oh, tío. ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Mierda! 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 ¡Dax! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Mierda! No es tan siniestro como los huesos colombianos. Pero un poco, sí. Sí, un 3 sobre 10. Yo le doy 4. ¿4 en serio? Se me atapó los de los oídos. Sí, estamos descendiendo, seguro. Vale, es otra trampa mortal. Sí, y sin huellas para guiarnos. Los símbolos coinciden con los de los postes. Tío indicaba a sus hombres cómo superar las trampas. Vale, es un buen comienzo. Tú sígueme a mí, ¿vale? Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Dice que él ha disparado todas las bombas momia del lugar. Sí, bueno, ya sabes. No es que tenga mucha experiencia en bombas momia. Gracias. De momento, bien. Sí, toquemos madera. Mejor no. Podría explotar. Sí, claro. Toma. Ya está. Te chinchas, Avery. Por ahí podremos salir. Sí, será. Sabemos que a Avery le gusta dar ejemplo con sus enemigos. Sí, vamos. Vamos a tener mucho cuidado. Cerradura. Llave. Espera. ¿Y si es una trampa? Tampoco tenemos muchas opciones. Pero... Tengo un buen presentimiento. ¿Eh? Hazlo. Vale. Vale. Bueno, al menos no hemos volado por los aires. No habrás traído un cuchillo por un casual, ¿no? No. Pero ese tiene una espada. Anda, ayúdame a balancear esto. ¡Ya tengo! ¡Vamos, va, va, va! ¡Dios! ¡Sigue muriendo! ¡Yo te río! ¡Muede el culo! ¡Vamos! 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 Gracias, Capitán Avery. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Elena? Elena. ¡Vamos! 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 Mi... héroe. Ah, no, no empieces. ¡No! ¡No es gracioso! ¡Tú lo hiciste mucho peor! ¡Dios! Casi me da un maldito infarto. Déjame escucharlo. A mí me suena bien. ¿A mí me suena bien? ¿Te das cuenta de que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, verdad? Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. Dios, estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí. Puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Tiene que ser Sam. ¡Vamos! Por lo menos los disparos implican que sigue vivo, por ahora. ¿Eso es un galeón? Sí, desde luego lo parece. ¡Vamos! Es un cementerio de barcos. Diría que podemos bajar por aquí. Sí, parece seguro. Tanto como el resto de la isla. ¡Vamos! Nos estamos acercando. Leches. Mira, es Sam. Está rodeado. Sí. Venga, vamos a ver. ¡Name! ¡Rocidad! ¡Acubierto! ¡Ya! ¡Branco tirador al suelo! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Cuanto más grandes, más difíciles de destruir. ¡Me haches! ¡Suscríbete! 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 ¡Nate! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo tengo! ¿Estás bien? Sí. Lo suficiente. Ahora vamos a buscar a tu hermano. Sí. Podemos meternos aquí. Podemos meternos aquí. Podemos meternos aquí. Ya está inmovilizado. ¡Espérate! 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 ¡Aquí está por mí! ¡Espérate! ¡Eso ha estado! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Arriba! ¡Qué gusto de verte! ¡Sí! ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? ¡Por supuesto! ¿Encontraste mi mechero? ¡Señor! ¡Aquí somos un blanco fácil! ¡Miradios! ¡Podemos cubrirnos aquí! ¡Miradios! ¡Lo siento! ¡Mierda! ¡Allí! ¡Piela del otro barco! ¡Está despierta de abajo! ¡Cenello! ¡Miradios! 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 ¡Lo tengo otra vez! ¡Miradios! ¡No! ¡No puedes! ¡No lo compliques! ¡Te tengo llave! ¡Sí, sigo haciendo eso! ¡No! 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 ¡Solvete! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 En realidad lo hacen, Sam Lo entienden Vale Confía en mí, han visto esta obsesión antes Sam Ya no somos aquellos críos Ya no No tenemos nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí ¿Está lejos? No mucho Por esta ciudad portuaria ¿Y si los Shoreline prepararon una embostrada en el avión? Lo robaron ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña A por el tesoro Por aquí Ahí está ¿Qué es un gran aire? ¿Has llegado hasta aquí? Ah, salté unos cuantos muros de estos Pero creo que tendremos que encontrar otro camino Bueno, he saltado desde ahí arriba Pero está muy alto para volver Sí Igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? Una manita, Sam Muy bien ¿Puedo ayudarte? No, gracias Ya está Bueno, gracias ¿Alguien ve una salida? ¡Eh, tíos! ¡Por aquí! ¡Ledse, mira esa cosa! Es una especie de telepérico. ¿Crees que funcionará? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda. ¡Eh! Quizás si pudiéramos bajar a esa plataforma de madera... Ya estamos llegando. ¿Qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama? Tan cerca y tan lejos. No tengo una idea. Échame una mano, Nafal. Vale. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y tú saltas. ¡Lo tienes! Ya vamos. Vale, ya estamos. ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí. Es como una montaña rusa. Vamos, Nathan. Vale, sube que yo te sujeto. ¡Nafal! Vale, sube que yo te sujeto. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Salta, ya! Nate, dame la mano. ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! Eso es. ¡Sam! ¡Puta! ¡Sam, vamos! ¡Vamos! Muy bien. Venga, salta. Yo te cojo. ¡Vamos! No. No, 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 no. Ni se te ocurra. ¿Me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto, Nathan. ¡Sam! Escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! ¡Ah! Terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. ¡Arriba! Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale. Primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! Ya te tenemos. ¿Preparado? Espera. Espera. Lo tengo. Oh. Muy bien. Perfecto, ¿veis? Esto no aguantará. Nate, ve. No, lo tengo. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate, no. No lo harás solo. Mira, volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Y yo a ti, vaquero. Te voy a ir. ¿Pero? Gracias.